Si me hubiera elegido una vez más Me detenía sin pensar Es que no hay nada que pensar Y ya me hiciste ni morir, ni morir, ni razón Para tratarlo en un segundo Porque yo siento lo mejor Y no puse el corazón Y que me siento y yo me quedo contigo Y si te vamos a dar Y si me hubiera elegido una vez más Y si me hubiera elegido una vez más Y si todas las preguntas se me hubiera Y que me hubiera elegido una vez más El reto a la morida y que me dejo sin solito Y para mí que no sabía, si no me quedo tan feliz Que me dejo en la vida del Señor El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito El reto a la morida y que me dejo sin solito Felicidades a las solteras enamoradas Y yo sé que aún hay mujeres que son fieles Así que saludos a mí a todos los amigos, a todos mis hermanos paisanos Que vienen llegando de la ruta perdida A toda mi gente que viene llegando a México, a Veracruz, a Oaxaca y a todos los alrededores Un súper saludazo y bienvenidos a esta subida del compañero Por supuesto vamos a ir adelante porque acá nos están solicitando El tema se fue Ahorita nos vamos a complacer, nos vamos a estar tocando a todos los tences De todos los temas que han hecho posible Que estemos en los primeros lugares de popularidad Así que nada más se tienen que resaltar con nosotros Y vamos a estar complaciando toda la noche Vamos adelante ¿Dónde están todas las mujeres que andan solteritas? Lo que pasa es que acá mi compa el de la tambora anda buscando novia La cocina Así que seguro esta noche agarra algo mi compadrito ¿Tú? Anótese, anótese, claro que sí Oye amigo, ya sabía que ese nuevo disco me trajo a la venta, verdad Aquí traigo tres discos A ver, aquí, ¿quién lo... A ver... A ver, aquí los tres... Bueno, a ver, bájense para que les cobren aquí, ahí A ver, ahí va uno aquí Otro acá Y otro de ese lado Para que digan que no soy gachos guarda los otros dos Por aquí y uno por allá Cuidado, 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 por ahí no se vayan a golpear Cuidado, 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 por ahí no se vayan a golpear Eso que le echen gas con ese tubo, muchachos, por favor ¿Quieren otro aquí en frente? Pues si puede, esta ratita va a ser más... Va a ser más regalito, blágalo Acá en este lado nos están... Quieren el disco de este ladito ya A ver... A ver... Ahí van más, más, más regalitos más de lo más reciente, lo más nuevecito esta noche para todos ustedes Y bueno... También vamos a estar tratando los temas Esperemos que sean de su completo grado Y vamos a seguir mirando y de su risa Vamos con los segundos y ya vamos a conocerles para que sigan mirando disfrutando con ríos Los fríos de la pilota tricera Y arriba la sonda Para el final ¡Fara! 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 corrido, ahorita lo vamos a hacer con un corrido, por supuesto, para eso estamos hoy, ahorita se lo enviamos, con mucho gusto, pero por supuesto, vamos a ver el tema solicitado, y este tema se los voy a enviar a todas aquellas personas que estén tristes, que estén tristes como yo, porque resulta que el amor de mi vida, no está más a mi lado, ella se fue. Y arriba las solteras. A ver las solteras. Yo tengo la culpa de que ella no sé, no supe cuidarla, no supe ser fiel, ella puso el alma, yo puse la piel, y ya ves, me puse un altar con arreglos de amor, y tu pobreza se fue el corazón, ella fue la lucha, yo puse todo el sol, y el sol se fue. Yo tengo la culpa de que ella no es que ella y me pare fianque las solteras. Dejo tirar el corazón, yo voy a dejarlo, que lo tengo, llisto que yo ahí campé, En este parque de tu vida En este parque de tu vida Y en este parque de tu vida 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 En este parque de tu vida